VIAJES TRAVELERO Disney's Hollywood Studios es el tercer parque temático de Walt Disney World Resort y abrió sus puertas el 1 de mayo de 1989. Está inspirado en los clásicos estudios de Hollywood y transporta a los visitantes a las grandes historias de la televisión y el cine. Además, el parque cuenta con dos áreas temáticas inmersivas que ofrecen experiencias increíbles para toda la familia. Toy Story Land hace que los visitantes se sientan como del tamaño de un juguete cuando entran en el patio trasero de Andy. Hay tres atracciones, además de un restaurante con servicio rápido y un restaurante con servicio de mesa. La otra área es de Star Wars Galaxy's Edge, una de las más inmersivas jamás creadas. Hay dos atracciones inspiradas en la saga de Star Wars, así como productos exclusivos y comida que solo puedas encontrar ahí. Otras atracciones imperdibles de este parque son Mickey and Minnie's Runaway Railway y The Twilight Zone Tower of Terror. Recomendamos al menos dos días para una visita completa a Disney's Hollywood Studios.